Hola a todos, bueno, buenas noches, aquí estamos ya en el despacho del gobernador cuando son las 8 y 40 de la noche del día martes 23 de junio, mañana 24 con 199 años de la batalla de Carabobo, ya a partir de mañana entramos en el año, huirá, bicentenario, y ya estaremos hablando de eso. Bueno, con el permiso de ustedes, voy a quitar esto, estoy con el doctor Nero Juan Carlos Llan, la doctora María Ciudadana, la epidemióloga del estado Carabobo, para hablar un poquito del tema del COVID-19. Han habido, bueno, una serie de planteamientos en los medios de comunicación que no coinciden las cosas, ¿no? Bueno, yo quiero poner al día al estado Carabobo, el pueblo de Carabobo, cuál es el estatus hasta el día de hoy, que hoy inclusive tuvimos la suerte de no tener casos positivos en los anuncios que se hicieron por Caracas. Y bueno, hasta el día de hoy tenemos un total de 45 casos de coronavirus en el estado Carabobo, de los cuales 35 son de frontera y 10 son comunitarios. Creo que había un problema de la divergencia porque se decía que 16 eran comunitarios en vez de 10. Y yo creo que, bueno, ahí debe haber un, o sea, los casos son los mismos, los 45. Lo que hay es una divergencia sobre el tema de cuántos son comunitarios y cuántos son importados. Los comunitarios son 10 porque esos PCR los hicimos nosotros y los mandamos nosotros. Y se nos están poniendo, según tengo entendido, 6 más que eran importados como si fueran comunitarios. Esa es la pequeña divergencia que hay, pero siguen siendo los mismos 45. Hay una divergencia si son comunitarios o no, pero nosotros que fuimos los que tomamos la muestra en el comunitario, en el estado Carabobo, las muestras que han salido positivas en el PCR en este estado son 10. Por lo tanto, tenemos 45 casos, los cuales 10 son comunitarios y 35 son importados. Tenemos de esos 45 casos, tenemos 22 en los CDI, 7 en los hospitales. A los hospitales, Simón Bolívar en Mariara, Hospital Universitario en El Arralde en Nahuanagua y González Plaza también en Nahuanagua. ¿Ok? 1, 3 y 3, 7. Y los otros 22 repartidos en estos CDI, que están entre Valencia, Valencia Centro, Flor Amarillo, La Begoña, Rancho Grande, La Haciendita y Santa Inés. Después tenemos 9 en aislamiento domiciliario y 7 que están recuperados. Fíjense. Es importante, importante, que nos quede claro que este tema, para que esté controlado, es indispensable el comportamiento de la población en torno a las medidas de seguridad sanitaria que deben cumplir todas las personas en este estado. Si no lo hacemos, nos vamos a contagiar. Si no lo hacemos, vamos a incrementar el riesgo de contagiar. Y si nos contagiamos, pueden pasar dos cosas. O que no pase nada, en el mejor de los casos, o que pase. Y cuando pasa algo, cuando usted está contagiado de COVID-19, usted la pasa muy mal. Porque el virus es fregado. Usted no puede respirar. Entonces, tenemos 45 casos. Y el Estado, yo creo que bien merece cuidado. Nosotros hemos cerrado prácticamente hoy, esta semana cerramos todo. Absolutamente todo. Ha habido malestar, molestia, incomodidad, pero no tenemos de otro. Entonces, yo pido por favor conciencia en esto. Apoyo. Ahorita, la doctora me lo estaba recalcando. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos, minuciosos con el tema del distanciamiento, con el tema de, bueno, de la protección, ¿vale? Porque si esto se nos va de la mano, nos enredamos. Nos enredamos. A pesar de que Carabó sigue siendo el Estado con menor nivel de contagio, no quiere decir que no estemos sujetos a convertirnos en un epicentro aquí, si no nos cuidamos. Repito, seguimos siendo el Estado con menor contagio respecto a la población en todo el país. Pero, mucho cuidado. Tenemos más de, bueno, hoy, 3.600, 3.700. Pero a los 4.000. Ya pisamos a los 4.000. ¿Cuántos fallecidos? 35. 35 fallecidos. No es cualquier concha de ajo. Entonces, yo pido, por favor, y como siempre, estamos aquí, miren, aquí estamos, sin esconder absolutamente nada, los que dicen, no nos hablan, claro. Lo que estoy es más ambiente y diéndole apoyo a toda la población. Y a los que alarman, no alarmen, porque no ayudan. Y al final, cuando es algo manipulado y alguna mentira, eso inmediatamente se sabe. Como el otro día que salió un audio diciendo que se había muerto una persona en el trigal de coronavirus por negligencia médica. La persona era una persona hipertensa, lamentándolo mucho, tuvo un ataque al miocardio, un infarto y falleció. Lamentándolo mucho, pero se trató de, o se manejó eso de una manera muy, muy, de una manera muy manipulada. Y entonces eso creó una alarma. Hoy, inclusive, el diario La Calle publica en su primera página que no nos debemos hacer eco de las manipulaciones. Esto lo tenemos controlado, pero tenemos todos que poner un granito de arena. Porque esto mata gente. Mata gente. Esto no es un cuento camino. Mosca, pila. No se dejen. Chao.